Hoy en día de hoy vamos a estar jugando un poco de Hypixel Skylog Y en el día de hoy vamos a estar jugando un poco aquí en este servidor tan bonito Estamos a unos segundos de que cambie a Jerry, vamos a esperarlo Que ahora quedan unos segundos, así que aquí debe cambiar Y justamente iniciará el Apocalypse de Jerry Ya saben que es un evento muy muy esperado por la gente Porque te da muchas recompensas tanto económicas como de XP como de todo O sea los perks y las cosas que tiene son de mayor OP Entonces bueno, es el mayor que más se busca Ahí cambió el Jerry como ven La verdad bastante, bastante bien Está listo Y de momento puso las skills de Diana Como ven, Lucky, 25% 20 más 25 Bueno, que tres metodológicas Y un 35% más de pet XP Por lo cual aprovechen a subir sus pets de nivel Es el primer perk que hay Pero bueno, ya saben que está el mayor Jerry Así que aprovechen, estamos para farmearlo Ya que les digo, de vez en cuando van a salir Jerry's aquí en la nada O sea, van a salir Jerry's de repente por farmear Así que aprovechen a farmear dinero Ya haré un video mañana para explicarles un poco cómo funciona la gente nueva Y hablar de algunas cosas importantes que no había hablado antes Porque ya he hecho videos de Jerry porque ha salido varias veces Pero hay gente que se une, hay gente que tal vez no sepa qué es Que sea nueva en Hypixel Así que bueno, es importante igual retomar esos puntos De momento voy a farmear aquí un poquito para que vean que va a salir un Jerry posiblemente La primera teoría que les quiero decir es que salen cada seis minutos O sea, ahí te sale un Jerry como estos Lo matas y te da una cajita Entonces la cajita es lo que tienes que usar Ya mañana diré qué recomiendo hacer y qué no Pero el punto es que cada seis minutos sale una O sea, sacas una y no va a salir otra hasta dentro de seis minutos aproximadamente Es como que el tiempo mínimo que tienes que esperar Y puedes sacar diez en una hora Entonces bueno, es lo que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, el punto aquí importante no es eso Sino que el día de ayer estaba farmeando un poco Igual me cambié la cabeza para probar alguna cosa que les quiero mostrar El día de ayer pregunté qué hacer con lo del Necron's Handle Ya saben que me dropieron Necron's Handle Y obtuve un billón de coins en un día Lo cual es una locura de decir Mucha gente me dijo que lo usara para la Nerd Update O sea, que lo ahorrara y que esperara que saliera el Nerd Update Para poder obtener beneficios O más que beneficios para probar ítems, ¿no? Y bueno, parece que es un... Bueno, o sea, puede ser una buena idea Pero la verdad es que no sé para cuándo voy a hacer el Nerd Update Posiblemente vaya a salir dentro de todavía un mes O un mes y medio o dos Si hay suerte Entonces dije, bueno, no quiero esperar dos meses Con un billón de coins aquí guardadas Entonces, pues bien, mejor lo ocupo Y me compro algo que están viendo aquí que acaban de ver Me compré un Hasty Terminator, como ven aquí Me compré el arco más chetado de todos El arco ideal para Dungeons Para Master Mode y para todo en general Lo compré maxiado Me costó muy, muy caro Creo que tengo un clip de cuánto me costó Bueno, ahora sí se viene el Terminator La acabo de comprar Me costó un billón y tanto Un billón... Bueno, un billón y cuarenta millones Así que bueno, bastante bien Y bueno, la verdad es que lo compré con ayuda de la gente de la Wild Una persona me prestaron como treinta millones O sea, creo que de Piero Y de quien me prestaron dinero Obviamente se lo voy a regresar Pero, pues bueno, me prestaron para comprarme el Terminator Para probarlo, porque me hacía ilusión Entonces, pues la verdad lo compré maxiado Es la idea Me falta ponerle Vicious Que me parece que se llama Para tener más Ferocity, creo que es Y bueno, como ven Ya les había mostrado hace un tiempo el Terminator Pero en este caso este es mío Y bueno, aquí está La verdad es que Para la gente que no sepa qué hace Este arco es el que va después del Juju Shortbow O sea, el Juju es como que el anterior a este Este es el mejor arco actualmente del juego Que puedes conseguir Por la simple razón de que Como ven, ahora no dice Crit Damage Como ven hace 300.000 de daño por golpe O sea, una tremenda locura Y saca un rayo que aniquila todo a su paso Cuando das 3 golpes seguidos Lo cual es una locura Porque creanme En Dungeons se nota muchísimo este daño Y ya estaré dejando scripts De una partida que jugué en Master Mode En Master Mode 5 Porque para esta razón lo compré O sea, Master Mode 5 Es uno de los pisos casi últimos El último piso de Master Mode Es Master Mode 6 Entonces esto es una locura Porque te hace pasarte ese piso De manera sencilla O sea, es complicado Porque te pueden one shotear Pero con un buen tanque Y con un buen equipo La verdad es que se hace bastante rápido O sea, hicimos runs De 5, 4 minutos De Master Mode 5 Lo cual se dice fácil Pero no es tan fácil Entonces bueno Ya verán ahorita En un momento Que les muestre qué se hizo Pero sí Me compré el Terminator Porque considero Que puede ser una buena opción Ya si en algún momento Necesito dinero Pues lo venderé Le haré caso a la gente Que quiere que muestre cosas De la Nether Update Pero de momento No me sale rentable Guardarlo Mejor farmeo XP de Danjus Que ahorita verán Cuánto XP conseguí Para poder seguir Trayéndoles más videos Y más contenido Pero bueno El punto de este video Es el Jerry que llegó Y el Master Mode Así que vamos a ver Las partiditas que les voy a mostrar De Master Mode 5 Estamos aquí en M5 Probando el Terminator Y la verdad es que está Un poco roto Pero uff Los enemigos se matan La verdad Este es complicado Pero bueno Vamos a intentar Pasarlo A ver si se puede A ver si no muero Por acá Les digo es complicado O sea Los enemigos pegan mucho Un Sniper Te trolea Y te mata Literalmente O sea Hay que tener Mucho mucho cuidado Lo bueno es que Esto hace bastante No soy clase Archer O sea Si fuera clase Archer Daría mucho más Pero 37M Me parece bastante alto Ahí dice 50 millones O sea Es una locura Este arco La verdad Ahora entiendo Por qué muchos lo usan Lo malo es que hay Gastar una cantidad De Soul Flow Impresionante Porque cada vez Que sale el rayo Te gastas Soul Flow Y ya lo analizaremos Después más a detalle Para que vean Ahí vamos a poner por acá Porque si no voy a morir Lo bueno es que se destruye O sea Literalmente Es casi guanchotear Enemigos Literal O sea Muy muy OP Pero bueno Está Bueno obviamente Cuesta un billón de moneda Este arco Obviamente Lo compré maxiado también O sea Les comentaba De las Master Start Que es bastante útil Me dijeron que si vale la pena Así que Yo le hago caso A la gente que sabe Obviamente Gente que ya ha hecho Dungeons toda su vida Y que sabe que Bueno que ha sido Archer Más que nada Haciendo daños Pues todos Podemos hacer Dungeons toda la vida Pero Que sé que Hacen Dungeons Master Mod muy seguido Y que siempre han jugado Archer Entonces bueno Me fío De lo que ellos digan Pero bueno Igual Bueno me faltan algunas cosas Me dijeron de Vicious Que tenía que ponerle Pero a ver Realmente ya con eso Va bien Ahí hice 86 millones O sea Obviamente va a haber gente Que haga mucho mucho más Pero Ahí hice 128M O sea Una locura Pero bueno Es lo que hay Es lo que se tiene 128 millones Por golpe Es muchísimo Por esa razón Ya no buscan Este Magos aquí En Master Mod Sino puro Archer Y puro Berserker Porque es lo que más Renta Al momento Uff Lo malo es que te digo Pueden guanchetarme Muy fácil Si no tengo cuidado Es lo único malo Pero General va bien O sea General no tendrían por qué Si tienes cuidado Y tienes un buen tank Como en el caso de nosotros Que tenemos al Santi Que es un buen tank La verdad Aguanta muchísimo el ment Ya sea como el haga Pero aguanta un montón Pero bueno Pero bueno Estamos aquí con Levi Del punto aquí Es esperar aquí al correcto Tengo el mod puesto Para que me diga Y cuando llega el correcto Lo cerramos contra el portal Y lo balaseamos Literalmente Esa es la teoría A ver cómo nos sale Hoy un poco de lag Pasa nada A ver si podemos matarlo Rápido Si no Pues bueno Vamos a sufrir un poco Pero teóricamente Muéstrame el Levi Correcto ¿Cuál es? No me lo está mostrando Vaya No pasa nada Ok Creo que es ese Hay que pegarle Que está ahí Hay que pegarle Que está ahí Para que se muera A ver si se muere Tiene 500 millones O sea Una locura de vida Pero bueno No pasa nada Creo que se murió Ahí está Perfecto Se murió Bastante Bastante bien Con agarrar al bueno Listo Se hace bastante rápido Y como ven No morimos Sacamos una S Únicamente Nos tiene que dar Un montón de experiencia 250 mil de experiencia Una tremenda locura La verdad Libros Pues bueno Te va a salir lo mismo De siempre No va a salir casi nada Diferente Pero si Una tremenda locura La verdad Pero si Como vieron ahí Esa run que les mostré Tardó 7 minutos Pero hicimos runs Más rápidas De 5 Entonces Les digo Depende mucho De igual Del equipo que tengas Si éramos 4 Después conseguimos Alguien más Y ya lo hacíamos Más rápido Porque Pues obviamente Entre más gente Sea Pues más secretos Puedes encontrar Más rápido Y bueno Ahí el punto De más tremendo Es encontrar una S O sea Conseguir una S No una S más Porque realmente No hay diferencia Entre S y S más Aparte de Que te puede tocar Una estrella de daños Pero pues tampoco Es tan relevante ¿No? Mucha gente lo que hace Es que lo farmea Por la XP Pero El punto aquí Es que La verdad Es que viene bastante bien Para subir catacumba Espero llegar a nivel 40 De la clase Berserker O de la clase Archer Dependiendo de cual juega Para poder Seguir subiendo Master Mode Y llegar a Master Mode 6 Esperemos que el tiempo Me dé Porque la verdad Aún no tengo Muchas cosas Necesito maxear cosas O sea La armadura for assembly Tengo que recombular Tengo que ponerle Las piedras Tengo que cambiar Las cabezas De estas golden Tengo que comprar Bueno no comprar Tengo que maxear La de sadán Y la de libid Y la de todos Porque si no Cuando quiera jugar un piso No va a poder ¿No? Pues el terminator La verdad es que Te hace mucho paro Ya vieron que Hice golpes de 128 millones O sea Una tremenda locura La verdad Es impresionante La cantidad de daño Que hace Y si ya somos 4 o 3 personas Con terminator Eso es imposible De que no la puedas ganar O sea Literalmente lo destruimos Ya vieron que 500 millones Con libid Se murió en ¿Qué quieren? ¿20 segundos o menos? O sea Muy muy loco Pero bueno La verdad es que Está bastante bien Voy a seguir farmeando Bueno Se viene la nether Lo de la nether update Es la broma O sea Lo más seguro es que He metido algo Pero quién sabe qué Porque luego no avisan Y si no avisan Es porque no Aún no se sabe Pero bueno Ya estaremos viendo Qué más puedo hacer después La verdad es que Les recomiendo a la gente Que pueda Que se compre un terminator Es complicado Claro que sí No porque cueste Mucho dinero Porque al fin y al cabo El dinero lo puedes conseguir Como vieron en un día Si tienes una cantidad De suerte impresionante Pero Lo complicado aquí Es llegar a enderman nivel 7 O sea Está muy 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 difícil La verdad El enderman nivel 7 Si es complicado Necesitamos varias cosas Y mucha práctica Pero bueno Ya estaremos viendo Después Qué se puede hacer por acá Esperemos poder Seguirlo probando Como ven Pues aún no No va a llegar la nether update Y no creo que llegue Próximamente O sea Yo creo que va a llegar Primero la alfa En unos Bueno en un mes Unas semanas Posiblemente Si es que Hypixel se pone las pilas Si no pues no Pero Pues si no pues no No se va a poder hacer ¿No? Les digo que esto va a gastar Soflow De manera Extrepitante Lo más seguro No estoy totalmente Seguro de lo que estoy diciendo Pero Lo más seguro Es que va a gastar Una cantidad de Soflow Impresionante Porque si cada vez Que disparo el rayo Es uno de Soflow Pues bueno Ya se imaginarán Cuánto Soflow es Entonces bueno Vamos a aprovecharlo En algunas cositas Igual vamos a hacer videos Haciendo otras cosas Para que vean el potencial Que eso tiene Pero ya será después Así que De momento Muchos ratos por pararse Espero que les haya gustado Muchos ratos por su apoyo La verdad es que el video de ayer Estuvo bastante Bastante apoyado Les agradezco mucho Pero bueno Ya estaremos subiendo más videitos Flexiando cositas Pero bueno Nos vemos en el próximo video Adiós